Los mercados cerraron el día de hoy con alzas. Esto se traduce, según algunos entendidos, como el mejor día para las bolsas estadounidenses desde el mes de junio del presente año, específicamente a finales de ese mes, cuando los mercados estuvieron muy atentos al desarrollo de la cumbre del G20 que se llevó a cabo en la ciudad de Osaka, en Japón. El avance mostrado por Wall Street el día de hoy ha sido el mejor si lo comparamos con las jornadas electorales desde el año 2008. Detalladamente, el Dow Jones, el principal dentro de Wall Street, registró un alza de 2.06% hasta cerrar en 27.480 enteros. Así también repuntaron el Standard & Poor's 500 y el Nasdaq compuesto con un incremento de 1.78 y 1.85% respectivamente si lo comparamos con la jornada anterior. Luis, este efecto que usted nos dice se quedó en los Estados Unidos o se trasladó también a otras bolsas en el mundo? Lo escuchamos. En efecto, la perspectiva fue positiva y se trasladó en un primer momento hacia las bolsas de Europa, donde disminuyó la preocupación por el impacto de este segundo brote de COVID-19 en el continente y la atención se centró en todas las elecciones estadounidenses. Por ejemplo, el DAX alemán registró un cierre de 2.55% en la jornada para cerrar en 12.088 enteros. Un efecto que también se vivió en la bolsa de París, el CAC 40 y el IBEX 35, que tiene que ver con la bolsa de Madrid, que presentó un alza de 2.52%. Para muchos, su mejor avance desde el 11 de agosto, de acuerdo con los medios de ese país. Por otro lado, la bolsa de Milán fue la que mayor avance mostró a lo largo de la jornada con 3.19%. Luis, eso en cuanto a las bolsas europeas, pero ¿qué hay de América Latina? Sobre todo teniendo en cuenta que veníamos de un lunes festivo en la mayoría de los países, hoy se abre la jornada y con esta elección en Estados Unidos. En América Latina, Santiago, con excepción del IPSA de Chile, también se dieron resultados positivos, liderado principalmente por la bolsa de Sao Paulo, Bopespa. Por otro lado, las acciones argentinas que se cotizan en Wall Street marcaron un cierre positivo y ello impulsó que el índice Merval, el principal de la bolsa de Buenos Aires, tuviese un cierre de 47.965 enteros. Como ya lo habíamos adelantado, el IPSA de Chile cerró en negativo durante la jornada de hoy, pero nada tiene que ver en este caso con las elecciones en Estados Unidos. Lo que sí influyó en este caso es que mañana ese país decidirá en la Cámara de Diputados una nueva votación sobre el proyecto del retiro del 10% de las administradoras de fondos de pensiones, algo que tiene bajo la expectativa a todos los inversores. Bueno, Luis, y finalmente, ¿qué otro impacto ha generado esta expectativa electoral que se da en Estados Unidos en el resto del mundo? Bueno, además del cierre positivo en los mercados, el precio de algunas materias primas también se vieron impactadas positivamente. Por ejemplo, el petróleo de Texas cerró este martes con un alza de 2.3% hasta los 37.66 dólares el barril. Por su parte, el precio del barril de petróleo Brent para entrega en enero terminó este martes en el mercado de futuros de Londres en 39.68 dólares, lo que quiere decir un alza de 1.85% respecto a la sesión anterior. El oro se fortaleció un 0.6% a 1.097.06 dólares la onza. Este es el nivel más alto en la última semana, ya que algunos inversores optaron por protegerse ante una posible extensión de los resultados electorales más allá de las próximas horas. Adicionalmente, el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años aumentó 4 puntos básicos hasta el 0.88%, el más alto en los últimos 5 meses y a 30 años subió 3 puntos básicos hasta el 1.65%.